Esa es una forma de actividad reflexiva. Otro tipo de actividad reflexiva, y voy a irme a esto en vez del PowerPoint porque va a ser más fácil, contrastar formas alternativas de algo o ambigüedades, al comunicar un mismo mensaje, que ya vimos que esa es parte de la metalingüística, el aspecto verbal. Y aquí hay mucha variedad. Y lo peor es cuando alguien nos viene y nos dice, what do you say? And I'm talking about the language acquisition classes. Can I say, yo tenía dolor de cabeza, or yo tuve dolor de cabeza? Y ahí es donde viene el aspecto verbal. Y a los estudiantes, por lo menos yo les vivo diciendo, como tu apellido es Hernández, Rodríguez o algo, vas a ir al mundo profesional y van a querer que tú sepas todo. Que tú sepas todo. Que tú le puedas explicar esto. Entonces ellos están viendo otra razón para ir entendiendo lo que estudian. Porque es verdad. En más de un sitio les van a decir, por favor, can you correct this? Or can you explain this? Y siempre les digo, soy mala. Mala y malvada. Les digo, y cuando vayas a Tampico por ahí y tus primos te digan, que tú eres un pochito. Dile, mira, a ver, tú me puedes explicar por qué tengo que usar el imperfecto del subjuntivo en esta correlación de tiempos. Entonces, diles que te lo expliquen. Y entonces a ver quién sí domina la lengua. Entonces, una cosa es, estos niños hablan inglés y español. Entonces es decirle, explícame, traduce estas dos oraciones de forma que yo en inglés pueda distinguir la diferencia. So we're working on something they have. They have the English. But now explain the difference between, ayer me sentí mal y ayer me sentía mal. Okay, explain it to each other. In English. You're using your English. What's the difference? Entonces, lo otro que buscamos es que ellos nos digan brevemente y al punto cómo tiene que ser. Porque si no, se ponen a escribir y escribir y escribir y escribir y no llegan a ninguna parte. Entonces yo siempre les digo, si lo sabes, lo sabes. Si no lo sabes y me empiezas a escribir mucho, es que yo sé que estás tratando de averiguarlo. ¿Eh? ¿Eh?